sino que también somos libres del pecado y somos libres de la eterna condenación porque hoy usted y yo somos lavados con la sangre de Cristo y su palabra nos lo dice claramente su palabra dice en el evangelio de Juan capítulo 3 verso 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna seguidamente en esta hora de la tarde vamos a ver el ingreso de la bandera cristiana y viene portada en manos de hermanito Álvaro Ricardo Morales fuertes los aplausos sabe es un privilegio hermoso maravilloso amén disfrutar de esta bella programación en esta tarde recordando las maravillas de Dios dice Efesios 2 8 que por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues esto es un don de Dios así que no es por obras para que nadie se gloríe sino que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo muy bien así es como ya estamos en transmisión celebrando el día de la independencia acá en la iglesia asamblea de Dios en la laguna de la democracia así es como les dejamos en compañía de esta hermosa transmisión esperando que sea de mucha bendición canal DR Cristiano le lleva esta programación hasta la intimidad de su amable hogar les dejo con transmisión en esta maravillosa hora de la tarde los aplausos para los pabellones y así como estamos voy a pedir con mucha reverencia vamos a entonar las notas del himno nacional saludo uno guatemala feliz que te salas no profan jamás en el mundo y hay esclavos que laman el yugo y tiranos que escupan tu paz si mañana tu suelo es sagrado tu amedaza en nación extranjera y libre al viento tu hermosa bandera a vencer o a morir llamará a vencer o a morir llamará y de al viento hermosa bandera a vencer o a morir llamará que tu suelo con á morir llamará y de 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 tu suelo con á morir llamará y la espada que salva el honor y de tu suelo con á morir llamará y dal limón y voy a ir así El que enseña pedazo de cielo, el que prende una nube salta, y hay aquel que consiga locura, sus colores pretenda marchar. Nuestros hijos valientes y activos, que veneran la paz al que sea, donde esquiva la ruda pelea, si defiende su tierra y su hogar. Donde esquiva la ruda pelea, si defiende su tierra y su hogar, que es tan solo el dolor su alma y lea, y el andar de la patria su hogar. De costada en el hambre soberbio, de los mares al ruido soñó, bajo el ala de grana y de oro, que adormeces del bello pensar. A la indiana que vive en tu escudo, al avión que protege en sus sueños, o cala que remonte su vuelo, más que el gordo y el águila real. Ojalá que remonte su vuelo, más que el gordo y el águila real. Que en sus alas levante hasta el cielo, no dejara tu nombre y no hay. Colocar el pabellón en su respectivo lugar. Fuerte los aplausos. Es una bendición grande poder, haga un poquito más para, saquenla un poquito para allá mi hermanito, despegue la base. También hermano Pazfalito, despegue un poquito para allá la bandera, para que se vea más. Ya que pues, estos pabellones representan mucho para nosotros, verdad, acá en la casa del Señor. Amén. Fuertes los aplausos. Fuertes los aplausos. Amén. Y así vamos a ver a nuestros hermanitos tomar su respectivo lugar en esta hora de la tarde. Amén. A ver cuántos son libres. Levante su mano. A ver ese aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial. Pero fuerte, fuerte. Amén. Amén. ¿Qué tal si entonamos las notas del himno? Libre estoy. Amén. ¿Lo quiere cantar conmigo? Adiós, gracias. Estamos libres. Amén. Mientras que ahí vienen nuestros hermanos para cantarle en esta tarde al Señor. Después de ello voy a pedir a hermanito Darwin que se prepare. Viene para cantarle al Señor. Y ahí ya saben ellos, verdad, cada quien. Entonces, nos ponemos de pie y canta conmigo esto que dice. Así. A ver, usando nuestras palmas. Yo pagaba mucho tiempo en el error, adobeado en el pecado y el temor. Yo pagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Libre estoy. Libre estoy. Yo pagaba más y más lejos de mi Redentor. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Estamos libres, no solo de esclavitud en este mundo, sino espiritual. Amén. Yo pagaba mucho tiempo en el error, más ahora quiero andar con mi Jesús. Quiero oír su gracia. Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en voz. Gloria, gloria, sea nuestro buen pastor. Gracias a Dios. Yo pagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo pagaba más y más lejos de mi Redentor. ahora por su gracia libre estoy, libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús libre estoy, libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús libre estoy, y por eso le damos la gloria y la honra, aquel que vive y permanece para siempre, amén. Fuertes esos aplausos a nuestro Padre Celestial, amén. Tome su lugarcito y vamos a recibir entonces en esta tarde Hermanita Yesenia, porque parece que hermanito Darwin todavía no está preparado ¿Ya está listo, mijo? Ah, vaya, como vi que tenía la computadora en las manos, entonces dije Fuerte los aplausos hermanito Darwin, amén Viene para cantarle al Señor en esta hora de la tarde, amén Gloria a Jesús Un privilegio para cada uno de ustedes, mis amados hermanos Para mí el poderles saludar Dios les bendiga Que queremos que sea de completa bendición para muchas personas en este día Vamos a entonar unos maravillosos cantos Ahí un poquitito de audio, por favor Sí, ahí estamos Me voy de viaje, se titula este maravilloso canto Dice así Música Muy pronto me voy de viaje a una ciudad Hermosa Que tiene sus calles de oro, hermoso mar y de cristal Donde ya no habrá tristeza Donde ya no habrá tristeza Si quieres viajar conmigo a esa ciudad Hermosa Hermosa Tienes que estar preparado, tienes que tener boleto, esos boletos los tienes Jesucristo el salvador, tienes que tener Jesucristo el salvador Para un mejor lugar Para un mejor lugar Donde ya no habrá dolor Donde ya no habrá tristeza Música Muy pronto me voy de viaje a una ciudad Música Para un mejor lugar Música Donde ya no habrá dolor Música Donde ya no habrá tristeza Música Y para los amigos Prepárense Cristo pronto viene Música Se quieres viajar conmigo a esa ciudad Hermosa Hermosa Música Tienes que estar preparado, tienes que tener boleto, esos boletos los tienes Música Jesucristo el salvador Música Música Muy pronto me voy de aquí Música Música Para un mejor lugar Música 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 Donde ya no habrá dolor Música 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 Donde ya no habrá tristeza Música 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 Muy pronto me voy de aquí Música 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 Para un mejor lugar Música 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 Donde ya no habrá tristeza Música Que nos liberó Que nos liberó Que nos libertó De la esclavitud Del pecado Amén Recuerde que hace Doscientos Tres años Guatemala Fue Fue Un país Con mucha libertad Fue donde Donde se dio el grito De que Era libre Pero recuerde Que hace Más de dos mil años Alguien murió Y nos libertó De la esclavitud De Satanás Del pecado Amén Y Sabe Estamos muy contentos Pensando En esto Dios Me regaló Este canto Que se titula Por amor Un canto Muy bonito Que decir Al estilo De su servidor Al estilo De Darwin Ramírez Suena así Por amor Se titula Este canto Gracias te doy mi Señor Por dar tu vida en la cruz Sufriendo dolor de los clavos En tus manos Señor Una corona de espinas En tu costado Jesús Derramaste toda tu sangre Por amor a mí ¿Por qué de tal manera Dios amó A este mundo pecador Que envió a su Hijo Al mundo Por amor a mí Muchas gracias Jesús Por dar tu vida en la cruz del Calvario Y hoy te cantamos con el alma Y con sentimiento para nuestro Dios Gracias te doy mi Señor Por dar tu vida en la cruz Sufriendo dolor de los clavos En tus manos Señor Una corona de espinas En tu costado Jesús Derramaste toda tu sangre Por amor a mí Por amor a mí Por amor a mí Muy bien que Dios les bendiga Mis amados hermanos Es el tiempo con nuestro pastor Y gracias por tomarnos en cuenta En este programa Dios les bendiga Voy a desconectar Recibimos con un fuerte aplauso A hermanita Yesenia En esta tarde Fuerte fuerte esos aplausos Y así honramos el nombre De nuestro Padre Celestial En esta tarde En agradecimiento A esos doscientos tres años De independencia De nuestra querida patria Del Estado de Guatemala Adelante mi hermanita Yesenia Buenas tardes amados hermanos Que Dios me los bendiga Estamos contentos Por supuesto que sí Porque estamos celebrando Una fecha muy especial Hoy verdad Se celebran doscientos tres años De independencia De nuestro país Donde nuestro país Por fin Fue libre Y nosotros también Somos libres Y espiritualmente Espiritualmente Desde que creímos En el Señor Como dice San Juan Ocho treinta y dos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Así que desde que nosotros Creímos en Jesucristo Somos libres Y por qué no adorarle Con toda libertad Reconociendo siempre Que nuestro Dios Es grande Y nadie puede detenerlo Y nosotros en Él También somos victoriosos Tú satanás bien las aves Y en las buenas Y en las malas Voy a servir Voy a servir A mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios Es testigo Que lo digo Con